La ministra de las TICS, Carmen Valderrama, estuvo en Valledupar, donde se reunió con el gobernador encargado, Andrés Més Araujo, para socializar sobre los proyectos que en materia de tecnología y conectividad avanzan en el departamento. En materia de conectividad, quiero resaltar muy especialmente el avance que tenemos en centros digitales. Ya en este momento tenemos 145 operando, vamos a terminar dejando más de 480. Y eso significa internet en las zonas rurales por 10 años de manera gratuita. Eso es realmente un avance muy importante, porque además trasciende a muchos años y va a ser especialmente que los niños que aprovechan de estos puntos, de estos centros educativos donde estamos instalando el internet gratis por 10 años, pues se vayan a ver beneficiados. Hoy vamos a estar además instalando zonas digitales, que son puntos también gratuitos de internet, especialmente en zonas públicas, plazas. Entonces, justamente hoy, como les decía, vamos a estar acá en La Paz, inaugurando una zona digital donde los ciudadanos alrededor de la plaza van a poderse conectar gratuitamente. Con la ministra logramos una reunión muy importante, una reunión exitosa, donde pudimos hacerle seguimiento a las diferentes inversiones, los diferentes proyectos que vienen trabajando tanto la administración departamental como el ministerio de TICS. Se avanzó mucho en temas de conectividad asociado y, bueno, la cobertura va aumentando. Hoy estamos en centros digitales, hay 145 del departamento y la meta antes de la salida del gobierno del presidente Duque es llegar a 480. Y la ventaja de estos centros digitales es, una de nuestras preocupaciones era la sostenibilidad. Hoy la ventaja es que el gobierno se va a dejar financiado por 10 años el sostenimiento de esos centros digitales que nos va a garantizar tener conectividad en el departamento. Asimismo, hicimos un recorrido de las inversiones realizadas. Nosotros, por obras por impuestos, se gestionaron 3.500 computadores para estudiantes. El ministerio de TICS por computadores para educar gestionó 3.150 computadores. Asimismo, bueno, se identificaron unos puntos que hay que focalizar para seguir ampliando en herramientas tecnológicas, pero también en temas de conectividad, que es uno de los puntos críticos. Adicionalmente, mencionamos temas muy importantes. Venimos trabajando en un programa que lanzamos hace dos meses y medio con respecto a garantizar la conectividad y la tecnología para las MIPIMES. Van 400 MIPIMES con ese plan digital que se han identificado y que ya se van trabajando de la mano, que en los prontos meses encontraremos los resultados. Y asimismo, frente al tema de cobertura de celulares, de energía móvil, de teléfonos móviles, necesitamos ampliar esa cobertura. Estamos en un 85%, necesitamos un mental y ahora correlacionado con el plan vial departamental, donde vamos a intervenir 300 kilómetros. Y es por supuesto que donde llega una vía tiene que llegar otro tipo de oferta institucional que permita generar desarrollo en esa zona. Y se ha considerado la conectividad como uno de los puntos importantes, la cobertura de las empresas de telefonía digital. Y aquí estaremos haciendo todas las gestiones correspondientes para llegar también con ese ejercicio de conectividad y de cobertura. Con estos proyectos, el gobernador, también se piensa llegar a estas veredas, digamos que tienen poca posibilidad de implementar el sistema de informática en sus instituciones por falta precisamente de conectividad. Claro, hay dos puntos muy importantes que hoy se le toca a la ministra adicional a estas veredas que son de influencia del plan vial y es la situación del corregimiento de Boquerón, donde le solicitamos a la ministra una intervención importante con respecto a conectividad, más aún con la condición que vive con Boquerón en ese proceso de resentamiento fallido pues que no se dio y que hoy cambiaron las condiciones. Hoy ese corregimiento se va a quedar ahí, se requiere un plan integral socioeconómico para recuperar Boquerón y el tema de conectividad fue uno de los temas que se priorizaron. Asimismo, en Saloa, en el municipio de Chimichagua, también nosotros estamos haciendo un plan integral por Saloa y el tema de conectividad a un componente que estaba pendiente, pero bueno, hoy la ministra con diferentes corregimientos se lleva a esa tarea y bueno, la idea es trabajar articuladamente con el gobierno nacional y esperar lograr esas 480 centros digitales que van a ser muy importantes para el departamento. ¿Qué estás haciendo ahí? Estoy hackeando al Guasá, mi novia. ¿Y tú sabes cosas de esas de hacker? Obvio también, hackeo mi futuro, ya hackeo la página de la universidad. Esta semana me gradué, eso que voy en segundo semestre a pena. Ay, tú, ¿cómo no haces esa vaina? Hay con Sintacti Digital, papi, con su academia de desarrollo de software para aprender a programar, está la matrícula abierta para todo el que quiera aprender y te puedes ganar 100 barras si quieres ganar con el dinosaurio. Víjese cuando se va al internet, el dinocón. Bueno, ven para allá, quita toda la información abajo. Ay, me están pegando calles, me están pegando calles, mi novia. Por eso no me querías hacer. ¡Ándala! Ahí te viste. ¡Arro!